Patio de aromas fuertes, terco en mi pensamiento, con estival murmullo de siestas de febrero. Si de un vivir mentido voy a un vivir auténtico, te recupero intacto, con tu color y aliento. Muchos viajes, muchos tumultos de otros pueblos y sobre todo muchos derrumbes en el tiempo me hacen soñar dormido. Me hacen soñar despierto en tu lejano y verde y mágico silencio. A ti regreso patio cuando en la vida pierdo, la sombra de tu parra me hace sentir más bueno. Patios de la casa vieja, el de la rosa china y el limonero, el de la morera y el jazminero, el del parral junto a la cocina de los matecitos conversados. Patios que fueron callados testigos de bulliciosas esperanzas, de ilusiones y de sueños que el tiempo los fue enhebrando para tejer este manto que ahora dulcemente baja a cobijar los años, a cubrir la distancia, a calentar el alma hasta marcarle a fuego un recuerdo lindo y nostalgioso que va prendido a mi vida y está dictando este canto. A mi recuerdo se asoman todas las cosas de cuantas cosas. De patio, parral y luna se va pintando la zamba. Amor nacido en la infancia que va creciendo en el tiempo como un perfume de azares y de jazmines al viento. Patios de la casa vieja, color de siesta soleada, mate de largas tertulias. ¡Qué lindas cosas prendidas dentro de mi alma me van pintando esta zamba! Cada baldosa en los patios guarda un recuerdo querido, cada geranio es un sueño de tiempo ya florecido. Guardan manteles tendidos de las noches navideñas, saben de dichas y ruegos y también, también saben de penas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!